¿De qué estamos hablando aquí? El presidente de México habla de un discurso en el ideal de la democracia y en Estados Unidos le aplauden, pero al mismo tiempo siguen utilizando herramientas del Departamento de Estado como la certificación en materia de derechos humanos para decirnos, México, este año te puse un 6, un 5. ¿Quién es Estados Unidos para certificar a todo Dios en materia de derechos humanos? En Estados Unidos se violan también los derechos humanos, los han violado de manera sistemática. Ahí están las demostraciones, las pruebas yacentes de lo que ha ocurrido en Irak, en Afganistán, las prisiones horribles, los calabuzos de Guantánamo, la situación de Julian Assange, que realmente es un atentado contra la decencia de los derechos humanos y la libertad de expresión. Pero, escuchen, esto no es un discurso panfletario que diga, no, este cabrón ya está aquí con un discurso panfletario clásico de la izquierda. No, señores. Vamos a analizar en serio qué es lo que está pasando con el Departamento de Estado, que desde mi punto de vista, y no solamente el mío, sino de mucha gente, está en serios problemas. Por ejemplo, Joe Biden prometió desde el inicio de su presidencia que iba a ser de la diplomacia su principal herramienta para tratar de recuperar el terreno perdido durante la presidencia de Donald Trump. ¿Ha ocurrido eso? En realidad no. De hecho, Biden apostó por atizar una guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania que inició Rusia, y a estas alturas la diplomacia no ha servido para nada, para contener esa espiral de violencia en Ucrania, que puede ir a más. Entonces, esfuerzos diplomáticos para pacificar esa zona del mundo no ha habido. Lo que es más también, en el tema de derechos humanos en Oriente Medio, prometió que iba a meter en cintura al monarca saudí Mohammed Bin Salman, el que se encargó de descuartizar al periodista Jamal Khashoggi. Entonces, esto es realmente muy preocupante. Y lo que es más, las últimas versiones dan cuenta de cómo el Pentágono ha estado metiéndose por todos lados y las filtraciones que hoy revelan que Estados Unidos ha penetrado la inteligencia de Rusia, ha penetrado la inteligencia, por ejemplo, de sus aliados egipcios y sus aliados turcos, hablan en realidad de cómo Estados Unidos, en lugar de poner la diplomacia por delante, lo que está haciendo es utilizar sus aparatos de inteligencia, su maquinaria militar, para trastocar todavía más la situación, para hacerla más volátil la situación. Y me vuelvo a remitir al artículo de Foreign Policy en un capítulo, en un párrafo bastante significativo, y este párrafo de este análisis del Foreign Policy dice lo siguiente. Para ser justos, el desempeño decepcionante de los diplomáticos de los Estados Unidos no es del todo culpa de ellos. Debido a que las ambiciones globales de Estados Unidos son tan vastas, muchos problemas no recibirán la atención adecuada, y mucho menos exigirán el tiempo, la energía y el compromiso de las personas en lo más alto. Y cuanto más grandes y amplios sean los objetivos de Washington, más difícil será reconciliar las compensaciones entre ellos, y mantener un conjunto claro y coherente de prioridades. Esta es una de las muchas razones por las que algunos de nosotros seguimos abogando por una mayor moderación de la política exterior. La política exterior de Estados Unidos sería más exitosa, se hiciera menos, pero hiciera bien las cosas vitales. Es decir, mucha gente lo que está haciendo, este es un párrafo clave para mí, en este análisis, para demostrar que lo que está haciendo el Departamento de Estado, queriendo sofocar o atizar la guerra con Rusia, metiéndose para tratar de meter en cintura a China, para tratar todo este trabajo que tiene la maquinaria militar, está distrayendo los esfuerzos diplomáticos del Departamento de Estado en América Latina, en el hemisferio, y sobre todo en el caso de México. Luego, entonces, ¿el presidente de México tiene razón al quejarse de este comportamiento negligente del Departamento de Estado hacia México y América Latina? Desde mi punto de vista, sí. Pero déjenme añadirles algo más. Desafortunadamente, aquí estamos hablando no solamente de que las relaciones entre México y Estados Unidos, ustedes saben que siempre han sido unas relaciones azarosas, llenas de desencuentros, de conflictos, incluso una guerra. Pero México y Estados Unidos están condenados a entenderse. Y si queremos que haya un mayor entendimiento entre las dos naciones, tiene que haber mayor inteligencia y mejor diplomacia. No informes que continuamente descalifiquen a México. Y lo que es más, son aprovechados por la prensa mexicana conservadora, como el Reforma, como el Universal, para hacerle el caldo gordo, no solamente al Departamento de Estado, sino también a políticos de extrema derecha, como el Partido Republicano. A todos nos consta cómo en el curso de las últimas semanas se ha desatado una campaña tremenda, tremenda, contra México, por el tema del fentanilo. Y hemos hablado del fentanilo y sabemos que el origen de la crisis del fentanilo en Estados Unidos no fue en México, fue en Estados Unidos. Y hay incluso publicaciones como las que sacaron nuestros queridos compañeros de la jornada, David Brooks y Jim Carson, en el sentido de que crece en Estados Unidos la idea de la respuesta militar contra los cárteles de México. Es realmente de locos, de locos. Y luego Estados Unidos se queja de que el presidente de México les responda. Y yo me pregunto, ¿es lógico que el presidente de México se muestre indignado y le reclame a Estados Unidos que invierta en la guerra en Ucrania o que se meta directamente con los congresistas de Estados Unidos como Bob Menéndez, como Lindsey Graham, que continuamente están incitando a sus compañeros de filas para que inicien una guerra. Esta misma semana, la Casa Blanca anunció mayores sanciones para combatir el tráfico de fentanilo. Y fíjese el timing de esta decisión. Lo dicen, el anuncio de la Casa Blanca se produce la misma semana en que el Gabinete de Seguridad del presidente de México viaja a Washington para justamente tratar de abordar este tema, para tratar de resolver el tema del fentanilo, pero también para que, de alguna manera, haya mayor control de las armas que vienen hacia el sur, hacia el México. Así es que, yo creo que, por lo menos en el ámbito global, hemos visto cómo los mejores especialistas, los mejores analistas de foreign policy coinciden en señalar que el Departamento de Estado necesita un reset, un reinicio, replantearse su política exterior. por lo menos en el ámbito global, en el ámbito global.